Quiero ocupar ahora contigo de otro tema que se habló bastante a raíz del ciberataque que tuvimos en nuestro país, sin precedentes según nos dicen los entendidos. ¿Y qué se puede hacer para que esto no se repita? Y por sobre todo, ¿cuándo empezamos a preguntarnos nuestros datos? ¿Pueden ser vulnerados? ¿Qué puede pasar con esto? Y ya le tenemos en línea a Eduardo Carrillo, él es director de TEDIC y ya nos va a explicar específicamente desde la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicaciones, el laguito, pero TEDIC, sobre este proyecto de ley para que podamos tener protección de datos que vienen impulsando, me decía hoy, él más temprano, desde el 2017. Y la idea es que al menos con este nuevo gobierno, la renovación del Congreso se pueda dar esta aprobación tan importante. Así que Eduardo Carrillo, buenas tardes, bienvenido a Radio Chaco Boreal. Buenas tardes Raquel, Clara y Antonio. Muchísimas gracias realmente por el espacio para hablar un poco con TEDIC. La versión resumida para el futuro de esta Universidad de Derechos Humanos. Entonces, para los que no nos conocen, somos una ONG que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos en el entorno online y justamente en el entendimiento de esta intersección, una de las principales luchas que tenemos como organización y también en alianza con otra serie de organizaciones que nos nucleamos a través de la coalición de protección de datos personales, planteamos un proyecto de ley de protección de datos personales para que Paraguay al fin pueda estar a la altura de otras jurisdicciones que reconoce la protección de los datos personales como un tema importante a abordar y sobre eso genera políticas públicas y una legislación que las proteja de manera acorde. Se volvió a hablar de esto, Eduardo, a raíz de este ciberataque, ahora como que hubo una preocupación, pero ustedes ya lo vienen hablando y desarrollando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos llegar a tener esta ley? ¿Cómo ven ustedes esto? Quizá una primera reflexión, construyendo un poco sobre lo que vos decías, es efectivamente este fue un ataque importante que se realizó a una infraestructura digital privada como la de Tivo, ¿verdad? Pero estos ataques de ransomware y en general ataques de distinto tipo, de phishing u otro tipo que en general buscan vulnerar, buscan acceder de manera maliciosa a claves o información privada de tal o cual tipo, son comunes en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esta vez, obviamente, por la escala de una empresa con motivo, por la predominancia que una empresa de este tipo tiene en el mercado, estamos ante una situación donde obviamente hay mucha atención pública y una serie de cuestiones, ¿verdad? Entonces, es igual que lo que es importante de contextualizar de que esto ocurre bastante a nivel global. Pero, de todas maneras, y sobre ese entendimiento, sí vale la pena hacer como un esfuerzo, decir, bueno, cuáles son las cosas que podemos mejorar en términos de una serie de respuestas que el Estado puede dar ante procesos de digitalización del sector público y privado. Y allí, en ese entendimiento, la Ley de Protección de Datos Personales adquiere una relevancia total. ¿Qué es lo que es una Ley de Protección de Datos Personales para aquellos que quizás estén preguntándose eso, ¿verdad? Es una ley que básicamente establece un piso mínimo que todas las empresas públicas, privadas y, en general, actores públicos y privados, para ser más abarcativos, tienen que cumplir a la hora de recopilar, almacenar y tratar datos personales de sus personas usuarias o de sus beneficiarios, hablamos de servicios públicos, y que justamente buscan velar por la protección de esos datos personales, ¿verdad? Entonces, hablamos de estándares mínimos de seguridad dentro de sistemas informáticos, hasta cuestiones que tienen que ver con limitar el uso de los datos personales más allá de los fines para los cuales fueron recolectados, poder poner de manera transparente información sobre cómo están siendo utilizados los datos personales de las personas dentro de una determinada empresa o dentro de una determinada institución, y que eso sea fácilmente entendible por cualquier persona, y que ante casos o abusos, si es que se confirman abusos o se presentan escenarios problemáticos, poder acceder a medidas de reparación, si fuera el caso, ¿verdad?, por parte de los titulares de datos. Qué interesante realmente, Eduardo. Y para conocer más al respecto, o sea, que para aquellas personas que no manejemos, o no manejamos, mejor dicho, la información, ¿cuáles son las plataformas o sistemas más vulnerables, por ejemplo, para este tipo de ataques, para que, lógicamente, esos datos sean extraídos? Ninguna infraestructura informática es impenetrable ni inviolable, ¿verdad? Entonces, independientemente de que una empresa pueda cumplir con los estándares más altos de ciberseguridad, ¿verdad?, que tienen que ver con una serie de estándares que se certifican a nivel internacional, etc., muchas veces pueden ocurrir situaciones de ataque como la que Tigo sufrió, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los expertos está, efectivamente, apuntando a que Tigo, independientemente de que en Paraguay todavía no tenemos una ley, cumple con altos estándares de ciberseguridad, y bueno, lastimosamente esa infraestructura fue vulnerable. Entonces, eso siempre hay que entender. Bueno, dicho esto, justamente, una ley de este tipo, y también políticas asociadas como un plan nacional de ciberseguridad, justamente, que viene a ser como un plan abarcativo, que tiene una mirada abarcativa, justamente, también, por parte del Estado para cuidar y generar una cultura de ciberseguridad en instituciones públicas y privadas. Independientemente de la existencia de ese tipo de políticas, pueden existir estas situaciones y estos escenarios de vulneración, ¿verdad? Pero justamente, teniendo estos planes y teniendo una ley de protección de datos personales, por lo menos podemos tener los elementos como ciudadanía para asegurarnos de que todo el mundo y todos los actores públicos y privados que tienen este tipo de infraestructuras están cumpliendo con pisos mínimos de seguridad, están asegurándose de que sus sistemas estén actualizados, están, digamos, bien involucrados en todo el proceso de actualización de seguridad, por decirlo de alguna manera, y de esa manera, si se provee o se determina de que hubo algún tipo de mala práctica, bueno, entonces ahí obviamente tiene que haber como algún tipo de sanción o algún tipo de consecuencia que busque generar reparación ante las personas afectadas. Porque hoy por hoy lo que estamos viendo es que estamos en una situación de alguna manera de mucha fluidez de datos personales de la ciudadanía, ¿verdad? Que termina en situaciones de abuso, por ejemplo, personas que acceden a estados de salud sin tener los permisos correspondientes y que eso después termina generando efectos negativos, como despedir a personas que tienen VIH, por dar un ejemplo, o quizás personas que utilizan los datos crediticios o el historial crediticio de las personas, que son también datos personales, y utilizan esa información para definir si es que esa persona va a tener un empleo o no. O el más clásico de utilizarle razón a muchas personas es publicidad no solicitada por parte de telefónicas o por parte de financieras o casas de electrodomésticos que envían incesantemente mensajes de WhatsApp o llaman a cualquier hora para ofrecer un determinado producto o servicio. Entonces, realmente los ejemplos de mal uso de datos personales, digo bien, los ejemplos de un acceso indebido a datos personales por parte de ciertos actores que termina después generando una serie de efectos indeseados en las personas, son varios. Entonces, una ley de este tipo viene a regular este tipo de cuestiones y pone un punto final, ¿verdad? Entonces, es un cambio de paradigma realmente o sería un cambio de paradigma sobre la manera en la cual se recolectan y tratan datos personales en el Paraguay, pero creemos que es urgente y necesaria a vida cuenta de estos y otros ejemplos que todo el mundo conoce, ¿verdad? Bueno, faltó mencionar algún beneficio de esta ley de protección de datos, Eduardo. Yo creo que no. O sea, realmente el beneficio de estar protegido ante un mal uso de datos personales y por sobre todas las cosas tener un ente que asegure el cumplimiento de esa ley y asegure que no se generen situaciones de abuso hacia personas usuarias es como el principal norte que tenemos como ley. Y por sobre todas las cosas también pensar en que esta ley viene a habilitar una serie de oportunidades económicas, intercambios con distintos países que efectivamente exigen legislaciones altas en materia de protección de datos personales para poder generar negocios en un determinado territorio y que creo que también es una oportunidad interesante a tener en cuenta cuando se habla de una legislación en la materia. Mucha gente, o quizá hay una confusión de ciertas personas o ciertos actores que creen que una ley de datos personales viene efectivamente a prohibir el tratamiento y la recolección y el almacenamiento de datos personales. No. Lo que una ley de datos personales viene a hacer es establecer las reglas de juego para que esa recolección, ese tratamiento y ese almacenaje tengan un determinado sentido, tengan una determinada estructura y tanto responsables de datos como titulares de datos, que somos todas las personas, tengan bien claro cuáles son los límites. Nos decías que desde el 2017 que esto está y ahora en este año, 2023, ¿cómo vamos a llegar a tener esta ley? Me decías también que hay sectores que sí están bastante interesados, que promueven con ustedes, pero en el Congreso en sí, ¿qué tanto falta para que esto sea ley, para que se logre esto? Para poner un poco de contexto, quizá en el 2017 nace oficialmente la coalición de datos personales, ¿verdad? Nace en un evento insignia que se realiza en Paraguay hace varios años que se llama el Foro de Gobernanza de Internet, que se realiza todos los años y que, digamos, trata de juntar todos los debates en materia de tecnología que actualmente ocurren en el país y se genera de manera participativa, se socializa de manera participativa toda esa información. Entonces, en el 2017 nace la coalición y a partir de ahí se genera un proceso participativo para la creación de una ley donde se involucran actores públicos y privados. Hay un poco hay que reconocer que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que en ese momento estaba presidida por el diputado García, fue un importante aliado que permitió justamente socializar el borrador del proyecto de ley con distintos actores, generar mesas de trabajo, procesos de capacitación para que todos entendieran los conceptos y que sobre eso se validara una versión final del proyecto de ley, que también tuvo un componente online de recolección de comentarios. Esa fue una ley bastante participativa. ¿Es donde 2021 se presenta en el Congreso? Bueno, a partir de ahí obviamente las cuestiones políticas siempre son complejas, y los tiempos y las prioridades son varias. Sabemos que estamos en un país con múltiples crisis y eso hace que de repente la ley no haya tenido toda la tensión que podría haber tenido. Y cada tanto ocurre en este tipo de situaciones que vuelven a poner en el ojo del debate público la necesidad de esta ley. Esperemos que esta vez no sea solamente una colocación de una prioridad en una agenda y en un debate, sino que realmente ya podamos pasar a terminar el proceso de debate de la ley, que con esta nueva administración hemos estado como coalición reuniéndonos y hay una apertura interesante del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación para validar una versión final del proyecto de ley y que eso efectivamente sea tratado en el Congreso. Entonces, realmente estamos ojalá ya en la etapa final de este debate que involucra a parlamentarios pero involucra también al Poder Ejecutivo y con eso pasar ya a un primer tratamiento en la Cámara de Diputados. Y si ves el interés del Ejecutivo, entonces podemos cerrar esta ley y aprobar este año, o sea, perdón, en este periodo o eso está todavía ahí como vos. O sea, ¿vos qué crees personalmente, te pregunto? Bueno, ese ya un poco entrar en futurología me parece, ¿verdad? Yo lo que creo es que la voluntad está en todas las declaraciones del Ministro, se ha hablado de la necesidad de esta ley, entonces esperemos de que esas declaraciones también terminen llevando o acelerando el proceso de tratamiento en el Congreso. Eduardo Carrillo, director entonces de TEDIC, te agradecemos mucho tu tiempo y estamos pendientes también de cómo se vayan dando las cosas para este proyecto de ley. Excelente, muchísimas gracias. Seguramente oportunamente vamos a estar hablando otra vez. Por supuesto que sí, muchas gracias Eduardo Carrillo.